Música Queridos televidentes de Hogar TV, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos al programa Sabor en Casa. Mi nombre es Pilar Beltrán de Moca Postres. Y el día de hoy vamos a ver una receta supremamente fácil, deliciosa y muy práctica, que es la leche asada. La leche asada siempre tiene caramelo, pero en esta ocasión vamos a hacer una leche asada más bien baja en azúcar. El caramelo tiende a ser muy dulce, pero es una receta que podemos obviar el caramelo y nos quedaría muchísimo más suave. Los ingredientes que necesitamos para este rico postre son... Música 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 Para nuestro postre de leche asada vamos a utilizar una licuadora o una batidora. En esta ocasión vamos a hacerlo en batidora. Vamos a agregar los tres ingredientes principales que tenemos. Recuerden que son partes iguales, entonces no importa la medida que utilices, pero que sean partes iguales. Entonces igual puedes utilizar una taza o una libra o dos tazas, en fin, pero tiene que ser la misma cantidad. Entonces una taza de leche, una taza de leche condensada, todo al mismo bol. Y una taza de crema de leche, todo en partes iguales. Este postre realmente es muy delicioso y muy fácil de hacer. Como les decía en un comienzo, pues este lo vamos a hacer sin caramelo porque la idea es que nos quede menos dulce. Pero si ustedes lo quieren hacer como la leche asada tradicional que lleva caramelo, el caramelo se hace una parte de azúcar y la mitad de agua. Y sencillamente lo dejamos que se vuelva almíbar. Y en el molde que vamos a utilizar colocamos el caramelo y una vez que esté duro agregamos la mezcla. Si lo hacemos sin caramelo, lo hacemos así, como lo estamos haciendo el día de hoy. Vamos a adicionar los huevos. Los huevos se agregan enteros. Vamos a adicionar los huevos. Los huevitos. Y vamos a adicionar. Nuestra esencia de vainilla. Una cucharadita. De esencia de vainilla. Muy rico. Y lo que vamos a hacer es batir todos los ingredientes hasta que se incorporen perfectamente. Y lo que vamos a hacer es muchas veces. Huele riquísimo. La leche asada es un postre que puede tener variaciones, entonces si de pronto la desean con un toque de sabor a coco, se puede adicionar una cucharadita de esencia de coco y queda deliciosa y se decora con coco rallado. También podemos adicionar una cucharadita de amaretto y nos queda una leche asada con un toque de licor muy, muy, muy rica. En este caso, pues la hicimos de vainilla, entonces le adicionamos la esencia de vainilla. Después de este proceso la colocamos en el molde en el que la vamos a hornear. El horno debe estar precalentado a 180 grados centígrados y aproximadamente se demora una hora y cuarto en el horno. El secreto para que la leche asada quede realmente muy esponjocita y que no nos quede seca es introducirle al horno al baño María. Es decir, el molde que usted utiliza lo pone sobre una lata con agua caliente y todo el tiempo debe tener agua al recipiente. De esta manera la leche asada no se nos va a quemar y nos va a quedar con una textura esponjosa muy, muy rica. Entonces la vamos a llevar al horno y posteriormente vamos a ver cómo quedó nuestra leche asada. Listo. Como la leche asada es un poquito demorada en el horno, entonces tenemos una lista ya doradita, súper deliciosa. La cual podemos decorar con unas fresitas achocolatadas. En este caso le puedes poner un trocito de canela si quieres. Y va también muy bien con dulce de mora. La textura, aquí podemos ver, esta es la textura que debe tener la leche asada. Esponjocita, mojadita, deliciosa. Y realmente pues el caramelo lo que hace es darle un toque de más dulcecito, pero pues no es muy necesario. Entonces espero, amigos, que les haya gustado muchísimo esta receta. Es realmente un flan muy, muy delicioso, muy fácil de hacer y muy tradicional en nuestro país. Recuerden, mi nombre es Pilar Beltrán. Mi empresa es Moca Postres y me pueden seguir en las redes sociales. Arroba mocapostres en Instagram o arroba mocapostres en Facebook. El teléfono es 316-758-8860. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!